Maestros, muy buenos días, bienvenidos a un video más de este noticiero laboral educativo. Ahora con una noticia de Terra, donde nos dice la SEP, así será el regreso a clases para primaria y secundaria en calendario escolar de enero 2023. Estas son las medidas para el retorno a las escuelas en educación básica el próximo lunes 9 de enero tras las vacaciones de invierno. Oficialmente las vacaciones de invierno ya han terminado para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo al calendario escolar 2023 de la Secretaría de Educación Pública, fue el pasado viernes en Día de Reyes cuando finalizó este primer periodo vacacional a nivel básico, por lo que el regreso a clases ya es inevitable. Sin embargo, los padres de familia se preguntan cómo será y las disposiciones de salud para el registro a las escuelas el lunes 9 de enero. El regreso a clases no será igual para todos los estados de la República Mexicana, ya que en ciertas entidades se implementaron medidas especiales, ya sea por las bajas temperaturas ocasionadas por el nuevo Frente Frío 22 o por la alza de contagios que provocó la sexta ola de COVID-19. Es por ello que las autoridades han explicado las diferentes medidas que se tomarán para el retorno de los estudiantes a las aulas. En el calendario escolar 2023 de la Secretaría de Educación Pública está fijado el 9 de enero como la vuelta de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria a las escuelas, tras la semana de taller intensivo a docentes, por el cual se alargaron las vacaciones de invierno. Mucho se especuló sobre si podía cambiar la fecha o suspender la reincorporación de los estudiantes de educación básica a los planteles, pero hasta el momento ningún estado ha confirmado esta opción. Así será el regreso a clases en calendario escolar de la SEP en enero 2023. A pesar del alto número de casos de COVID registrados en estados como Baja California, Estado de México, Nuevo León, Jerétaro, Tamaulipas, la SEP de dichas entidades confirmaron que se respetará la fecha para el regreso a clases presenciales establecidas en el calendario escolar 2023, por lo cual los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir a las escuelas, pero con la condición del uso obligatorio de cubrebocas para reducir el riesgo de contagio en los salones. Hasta el momento, el único estado que ha confirmado que el regreso a clases no será presencial de manera total el 9 de enero es San Luis Potosí. Las autoridades optaron por volver al modo híbrido. El secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, descartó que se suspenden las actividades en las aulas, pero sí se alterarán días en casa y en las escuelas ante la sexta ola de COVID-19, al menos en la primera semana. Otras medidas para este retorno a clases en el calendario escolar 2023 de la SEP es el conservar el horario de invierno en las entidades más afectadas por las bajas temperaturas del frente frío. En Morelos, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria entrarán media hora después a la escuela en el turno matutino para proteger a los pequeños de enfermedades respiratorias. Bueno, maestros, pues esta es la última novedad que tenemos de nuestras autoridades. Hay que tomar las medidas necesarias porque efectivamente en estas vacaciones la verdad es que el índice de contagios del COVID estuvo bastante fuerte. bastante fuerte, hay que protegernos nosotros como docentes. Sé que es incómodo, algunos de nosotros tenemos que proporcionar las clases y demandamos oxigenación de más, pues por el tono de voz que utilizamos para exponer la clase y demás. Sé que es incómodo utilizarlo, pero pues es necesario. Es necesario, sé que es muy difícil, se hace la invitación para que proporcionemos esas cátedras con todas las precauciones posibles para evitar esos contagios. Maestros, espero sus comentarios, espero su suscripción. Que pasen ustedes un excelente fin de semana.